Pidamos el don del Espíritu Santo con la poderosa, dulce y eficaz intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las características que trajo la modernidad es el deseo de controlarlo todo. Podemos decir que, orgullosos, casi arrogantes, en el don de la racionalidad, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, poco a poco, nos hemos vuelto más controladores. Entonces, el uso de la razón, si no se gobierna por una luz superior, que será la luz de la fe y de la gracia, termina produciendo el deseo de controlar todo. Controlar el futuro, saber exactamente qué me va a suceder. Controlar mi cuerpo, dominar completamente mi salud. Controlar mi vida afectiva, tener claras las reglas de relación interpersonal. Controlar el estado de ánimo. Es sorprendente cómo en redes sociales encontramos recetas para todo. Si estás deprimido, haz estos cuatro pasos, ya está. Es decir, todo tiene solución, todo tiene tratamiento. Y en ese sentido, el ambiente en el que vivimos, no se presta, vamos a decirlo de esta manera, no se presta para descubrir este don precioso, el don del santo abandono. Debemos decir que no es un tema obvio, ni un tema fácil. No es un tema obvio, porque en la Biblia encontramos tanto una actitud de confianza, como la necesidad de ser previsivos. La actitud de confianza está, por ejemplo, cuando en el sermón de la montaña, Cristo dice, las aves no cosechan ni amontonan en graneros y lo tienen todo. Los lirios, Dios los viste de una belleza que no tuvo ningún rey. También esa actitud, llamémosla de confianza, brilla cuando Cristo dice, hay que ser como niños y parece que una de las dimensiones de este ser como niños es precisamente confiar en Papá Dios. O sea que hay toda una vertiente abundante, rica, en la Biblia que nos habla de confianza y digamos de abandono. Pero, Cristo también nos habla de previsión. Por ejemplo, dice, ¿quién de vosotros que se pone a construir una torre no hace cuentas para ver si la va a poder terminar? Eso es previsión. ¿Quién de vosotros si va a salir al encuentro de un ejército de diez mil o de veinte mil y tiene solo diez mil a su favor, ¿quién de vosotros no hace cuentas? O sea que hay que hacer cuentas. Cristo también invitó a la previsión en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, al enviar a sus discípulos en aquella primera misión, Mateo capítulo diez, les dice, vais como ovejas en medio de lobos. Eso es previsión. Como quien dice, tienes que saber a qué atenerte. Cristo también invita a ser previsivo en el Evangelio según San Juan capítulo dieciséis. Dice nuestro Señor, en el mundo tendréis luchas. Y en Lucas encontramos otra expresión, el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío. Es decir, que Cristo nos está poniendo en una realidad de combate y quiere que estemos listos para ese combate. Todo esto es para decir que el abandono no es una actitud obvia porque en la Biblia, concretamente en los Evangelios, ya vemos que hay las dos cosas. Tanto la confianza absoluta de la que nos habla el Salmo 130, ¿no? Como un niño en brazos de su madre. Tanto la confianza absoluta como una cierta previsión. ¿Dónde está el equilibrio? Muchos de nosotros luchamos para encontrarlo y creo que no lo encontramos. Así que no es un tema obvio. Tampoco es un tema fácil. Casi sin darnos cuenta pasamos de un extremo al otro. Eso lo hemos dicho varias veces estos días. Esa tendencia humana de irse de un extremo al otro. extremos típicos en este tema son la mediocridad, ese es un extremo, es decir, me desentiendo de las cosas, es la actitud displicente del ¡Bah! Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Hagan como les parezca. Esas actitudes son un extremo, en el otro extremo está lo que hemos dicho, la obsesión por controlarlo todo, por asegurar el resultado, obsesión, tengo que conseguirlo. Entonces nos damos cuenta que este es un tema que no es obvio, que no es fácil. y bueno, ahí termina nuestra introducción. Pasemos al segundo punto. Necesitamos el santo abandono. Es decir, ¿por qué nos metemos en este tema? Pues porque lo necesitamos. ¿Para qué lo necesitamos? pues mencionemos algunos, algunas razones. Es necesario para la paz interior toda persona que haya tenido una tendencia controladora y creo que muchos aquí lo hemos tenido por modo de ser o por temporadas, se da cuenta que el deseo de controlar, de asegurar, de vigilarlo todo, finalmente le roba la paz a uno. Uno termina perdiendo la paz. Uno termina perdiendo la paz. El santo abandono es necesario para tener paz interior. Hablando con mis múltiples amigos psicólogos, porque he comentado que estoy rodeado de psicólogos por todas partes, una de las cosas que me cuentan es que en este tiempo de pandemia no les ha faltado trabajo. Muy al contrario, hablo por ejemplo de mi hermano, ha tenido una sobre abundancia de trabajo. Los síntomas más típicos, es decir, las tres razones principales de consulta, según colijo yo de lo que me dice él y otros psicólogos son los siguientes, ansiedad, depresión y agresividad. Agresividad que está destruyendo familias y a veces comunidades. Los otros dos tienen que ver más con el individuo, ansiedad. ¿Cómo se define la ansiedad? Es una especie de temor sordo frente a una amenaza que no termina de definirse. Como una sensación de que algo va a salir mal, de que una noticia terrible me va a llegar, algo malo va a pasar. La ansiedad está bastante ligada, bastante, con la falta de esto, la falta del santo abandono. La depresión a veces, bueno, la depresión es multicausal, no vamos aquí a explicar la depresión en un minuto, pero una dimensión de algunos tipos de depresión es una sensación de fracaso, una sensación de tristeza, tristeza por no haber logrado lo que yo quería, que muchas veces está conectado con mis controles no fueron suficientes, en extensión o en eficacia. Entonces, para la paz interior, para la superación de la ansiedad necesitamos esto, pero ahora viene también una dimensión interpersonal, cuando una persona pierde la paz interior, cuando una persona está tensa, muy fácilmente se vuelve irritable, pues es como de sentido común, ¿no? La irritabilidad suele estar vinculada con la tensión interior, con la ansiedad, y la irritabilidad es una de las cosas que está creciendo en nuestro tiempo. la irritabilidad es la puerta de toda una serie de males, entonces ahí está la intolerancia y por ahí detrás la agresividad, el lenguaje a la defensiva, el deseo de culpabilizar a otros, es decir que esto realmente conecta con áreas muy amplias de nuestra vida, muchos de nosotros nos hemos detectado así, nos hemos detectado irritables y a veces esto ha sido motivo incluso de confesión porque hay un aspecto cristiano llamémoslo así de esto de la irritabilidad no es solamente un defecto de relación interpersonal tristemente uno se vuelve más irritable y más intolerante con las personas que menos pueden defenderse entonces algunos de nosotros habremos detectado especialmente en estos tiempos así complicados acelerados algunos de nosotros habremos detectado que somos especialmente duros con las personas más débiles quiénes son los más débiles pues los más pequeños o los más enfermos o los más ancianos algunas veces con los extranjeros varios de nosotros hemos predicado en contra de la xenofobia porque en estos tiempos de irritabilidad es fácil caer en la generalización muy concretamente y lo digo con vergüenza es estarle echando la culpa a los extranjeros ha sucedido dolorosamente aquí con venezolanos y por supuesto pues si hay venezolanos que han hecho cosas mal como hay colombianos que han hecho y siguen haciendo cosas mal pero como es evidente que el migrante está en condición de vulnerabilidad es más fácil irritarse contra el migrante es más fácil irritarse contra el enfermo contra el anciano contra el discapacitado y entonces este tema de la tensión interior se convierte en ocasión de un daño un daño que si uno tiene algo de sensibilidad cristiana le duele mucho porque ya duele mucho que uno haya lastimado a alguien pero duele muchísimo que esa persona lastimada sea una persona vulnerable yo creo que varios hemos caído en eso necesitamos del santo abandono para cultivar el don de la esperanza la esperanza nos permite mirar el futuro no solamente con una cierta tranquilidad sino incluso diríamos con una certeza de que viene algo mejor la esperanza está enferma hoy en amplísimos sectores de la sociedad las noticias económicas son demasiado preocupantes para mucha gente y cuando se miran las cifras pues esa sensación de desasosiego se acentúa gracias a Dios las últimas cifras económicas en este país son bastante más esperanzadoras eso también hay que decirlo un cierto estudio decía yo todavía no me lo puedo creer pero es un estudio hecho pues por entidades multinacionales decía que comparado con el producto interno bruto el país del mundo que muestra mayor recuperación económica no me lo va a creer es este país este es el país que tiene mejor recuperación económica en todo el mundo pues proporcional a su producto interno bruto promedio bueno eso es una noticia buena hay que alegrarse y darle gracias a Dios y darle gracias a tanta gente que ha tenido una resiliencia impresionante porque son muchísimos los negocios que han tenido que cerrar bueno pues nos alegramos de esa buena noticia para este país pero al mismo tiempo nos damos cuenta que que hay mucha preocupación en mucha gente la frase que más he oído en estos últimos días es el virus llegó para quedarse ahora nos van a poner a inyectarnos cada tres meses cada seis meses entonces hay burlas hay chistes a ver cuento un chiste mejor dicho describo un chiste uno de esos memes que le mandan a uno entonces es una tarjeta de este laboratorio Pfizer primera vacuna segunda dosis tercero el refuerzo cuarto refuerzo quinto refuerzo bueno ahí sigue ¿no? uno dos tres cuatro y el que llega al ocho gana una tostadora entonces esa sensación de que el virus no se va eso de que en este momento el número de contagios anuales por Omicron el número de contagios anuales no el número de hospitalizaciones ni el número de gente en cuidados intensivos ni el número de fallecidos pero el número de contagios en este momento es el mayor que ha conocido la pandemia esa no es una buena noticia ¿cómo cultivar el don de la esperanza cuando nos damos cuenta que precisamente las cosas se salen de nuestro control necesitamos el santo abandono para la vida comunitaria la irritabilidad va a destruir la paz de nuestras comunidades y es que recuperar vida comunitaria no es solamente poder convivir es convivir de una manera con ese adjetivo que utilizaba un profesor mío de una manera felicitaria yo no sé si eso lo ha admitido la la real academia tengo que buscarlo de una manera felicitaria es que mira vivir vivir no es sobrevivir y el problema que tenemos en muchas comunidades religiosas es que la gente está sobreviviendo comunitariamente hablando vivir tiene más que ser tiene que ser más que sobrevivir decía un predicador que en la prehistoria de todos los pecados está la tristeza que tal esa frase en la prehistoria de todos los pecados está la tristeza esa frase es hermana de otra frase que dice esta es más dramática al demonio le gustan las almas tristes son su juguete efectivamente una persona triste como el ser humano no está hecho para la tristeza una persona triste buscará en qué alegrarse y resulta que usualmente uno busca en qué alegrarse en cosas que no son las más sanas amistades que no convienen vicios que no convienen excesos que no convienen cosas que arruinan la salud cosas que atentan contra la consagración que uno tiene o sea la tristeza es un peligro muy grande nuestras comunidades no tienen que ser solo comunidades donde se sobrevive nuestras comunidades no pueden ser un pacto de guerra fría tú no me atacas yo no me ataco a ver tú no te metes quedemos en esto tú no te metes conmigo yo no me meto contigo esa no es vida esa no es vida estamos hechos para meternos en la vida de los otros claro con respeto con cariño con alegría la vida comunitaria no es para que no te metas en mi vida porque si yo no quiero que te metas absolutamente en mi vida pues entonces que hago pues me voy me voy a vivir por allá solo entonces necesitamos del santo abandono para todo esto para recuperar la serenidad para cultivar la esperanza para mejorar la vida comunitaria un sello que suelen tener las fundaciones de comunidades religiosas es el sello de la alegría y es una alegría compartida es una alegría desbordante en la descripción del nacimiento de la compañía de Jesús esto brilla cuando reciben allá en Roma reciben la aprobación pontificia las descripciones de la época las descripciones biográficas autobiográficas presentan ese momento como una exultación hay una alegría y ellos estaban alegres o sea Ignacio y sus compañeros estaban alegres no porque lo tuvieran todo claro ni porque lo tuvieran todo seguro ojo con eso la alegría no surge de tenerlo todo seguro la alegría no surge de tenerlo todo claro por ahí en un tiempo que tengas acércate a los comienzos de la compañía de Jesús y especialmente esa escena la aprobación en Roma eso fue una embriaguez de gozo pero repito no lo tenían todo claro y no lo tenían todo seguro entonces el gozo y el compartir comunitario no viene de la seguridad y muchas veces en nuestras comunidades pasa en todas partes pero con todo respeto para todos en lo que yo he podido apreciar sucede todavía con más fuerza en los países llamados desarrollados hay una necesidad de asegurarlo todo pero aquí que va a pasar y como va a ser el presupuesto y que se va a alcanzar la seguridad no da alegría que tal esa frase tan horrible la seguridad no da alegría la alegría no surge de eso de tenerlo todo seguro de hecho las personas más seguras o mejor las personas más aseguradas suelen ser personas bastante nerviosas en un país suramericano dejémoslo así país suramericano estuve por allá en una misión a gran escala pues eso era una misión así con predicación a multitud y todo aquello y me hicieron una invitación para una persona pues de cierto alcance social a ver como lo describimos se trataba de la hija del señor presidente de la república de ese lugar es de las invitaciones más finas que yo he recibido entonces vamos a ir a la casa de la hija del presidente una señora pues muy bien casada felizmente y que Dios la bendiga a ella a su hogar todo entonces llegas tú allá como es la hija del presidente entonces hay todo un dispositivo de seguridad el carro es blindado las paredes altísimas las rejas más altas cámaras de seguridad cercas electrificadas o sea esa señora y esa familia uno podría decir súper seguros bueno como el ambiente se prestaba porque me invitaron así una comida informal dentro de la informalidad que puede tener gente de tan alto rango en medio de esa informalidad pues yo como soy niño preguntón entonces me pongo a preguntar me pongo a conversar con la señora y pues ahí con la familia no te miento más de la mitad de la conversación era sobre los peligros o sea vivían prácticamente en un búnker ¿no? yo no me acuerdo cuánto tenía esa pared pero podía ser cuatro metros y encima la reja y después la cerca y después el policía y después la cámara la seguridad no trae alegría la gran preocupación de ellos era nos estaremos protegiendo lo suficiente esa era la gran preocupación dime si eso es vida nuestra vida comunitaria necesita alegría necesitamos poder no meternos en el sentido en el que se usa este verbo en España no te metas conmigo cuando dicen en España no necesitamos ser entrometidos en la vida de otros pero si necesitamos corazones de puertas abiertas se necesita que mi corazón tenga la puerta sin seguro para que un día tú puedas entrar y visitarme que tal vez va a ser el día en que más te voy a necesitar y necesito que tu corazón no tenga demasiados candados aduanas rejas cadenas policías y cámaras porque si tu corazón tiene todo eso yo nunca voy a poder entrar y entonces te vas a morir en tu soledad y yo en la mía y ambos moriremos tristes si es que morimos en la comunidad porque acuérdate al demonio le gustan las almas tristes son su juguete nos damos cuenta que necesitamos el santo abandono porque grandes santos lo han practicado lo han vivido pues diríamos que todos pero yo quiero destacar tres ejemplos relativamente recientes una de las patronas que tendría que decir uno matronas una de las patronas del santo abandono es por supuesto santa teresa el niño jesús la espiritualidad de la confianza lo que ella llamaba o lo han llamado después de ella infancia espiritual todo lo que llega a significar para teresa del niño jesús dios es mi padre yo soy su hija o para santa clara de asís muchos siglos atrás él es mi creador yo soy su criatura o criatura entonces teresa el niño jesús es buena lectura en vuestros ratos de ocio de este día por favor leer santa teresa el niño jesús otra santa faustina kowalska reciente también toda la espiritualidad del jesús en ti confío el señor de la misericordia esa espiritualidad que claro no empieza con ella sabemos que la espiritualidad del señor de la misericordia es en cierto modo hija de la espiritualidad del sagrado corazón le decía a cristo a margarita maría la cox si quieres agradarme confía en mi si quieres agradarme más confía más si quieres agradarme infinitamente confía infinitamente pero dijimos al principio esto no es fácil porque uno se enreda como hago para confiar infinitamente si tengo que pagar impuestos me descuido en la fecha del pago de los impuestos y resulta que una cosa es Dios padre y otra cosa es la dian no confundir Dios y dian son muy diferentes empiezan igual pero terminan muy distinto pero bueno ahí vamos paso a paso en nuestra meditación otro santo es san juan 23 cuando uno mira en que se metió san juan 23 uno se da cuenta de un rasgo típico de la confianza que te puede servir como frase para que escribas por ahí solo los que tienen auténtica confianza emprenden obras grandes nadie emprende algo grande sin confianza y yo vuelvo aquí a mis amigos jesuitas o sea tú ponte a pensar yo cada día admiro más a este hombre san francisco javier es que yo miro el mapa y no me lo puedo creer bueno como sabemos este señor nace en España florece con sus estudios en París en la Universidad de París y ahora por favor calcula sale de Europa mi ignorancia no me aclara si fue de España o de Portugal de donde él salió sale no había canal del Suez conclusión había que darle la vuelta a África entonces él baja 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 da la vuelta a África sube por el lado de Madagascar llega a la India o sea tú pones su embarco por favor pero él no estaba contento con la India no 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 había que llegar a China y a Japón y sigue bueno y y mi salud quien me la garantiza y el tema de pensión como queda y bueno China ya firmó la convención de Ginebra como es el respeto a la libertad religiosa en Japón podemos decir que esta gente no calculaba eran casi diríamos irresponsables ningún gran misionero ha calculado demasiado alguien decía ni Cristo o sea venir a este valle venir a este lodo hablamos de lodo pues porque nosotros estamos hechos de barro ¿no? venir a este lodo alguien meditaba frente al pesebre y decía Jesús tú sabes a dónde has venido tú sabes en qué te has metido nada grande se emprende sin una dosis gigantesca de confianza y a medida que vamos perdiendo el santo abandono nos vamos volviendo miopes asustadizos encogidos como estamos hoy citando tantos santos vamos con otro de España o mejor dicho otra Santa Teresa de Jesús cuando las hermanas de Santa Teresa de Jesús o sea las monjas se dan se dan cuenta en qué se está metiendo esta mujer y ella parece que no tenía otro oficio que estar por ahí fundando monasterios y cada monasterio era una montaña de problemas pero una montaña entonces cuando ya llevaba varios alguna quiso aconsejarla me hace recordar la historia de Pedro y Jesús cuando Pedro se puso a aconsejarle a Jesús que nada de cruz entonces así alguna monja o algunas quisieron aconsejar a Teresa como que a ver un ritmo un poco más pausado sosiegate estás demasiado intensa y entonces Teresa dice dos de sus frases que me quedan grabadas pero no las textualmente primero dejad el encogimiento esa palabra castellana es de lo más delicioso que hay el encogimiento el miedo nos hace encogidos el afán de seguridad nos encoge te disminuye a tu mínima proporción sin el santo abandono vas vas a hacer una caricatura de lo que hubieras podido ser ay que frase tan horrible pero ahí la solté y ahí la sostengo sin el santo abandono vas a hacer una caricatura de lo que hubieras podido ser porque el encogimiento nos vuelve ridículos el encogimiento hace que lo que Dios quería hacer contigo que era grande quede reducido no a los tamaños de su amor sino a los tamaños de tu miedo y un día cansada de tanta cosa predica Teresa de Jesús a sus monjas y les dice que es la frase que yo más cito de ella no es la más bonita pero es la que más cito mientras no os traguéis la muerte no daréis paso en la vida espiritual de alguna manera el santo abandono es como tragarse la muerte hablemos de lo que no es el santo abandono obviamente no se trata de descuido en ningún campo ni el descuido de la salud ni el descuido de las obras no es descuido no es mediocridad no es conformismo además hay un peligro muy grande y es que uno fácilmente cae en la comodidad cuidado el santo abandono no es una actitud cómoda complaciente que en el fondo sería una actitud cómplice del pecado del mundo el santo abandono no es una actitud de rebeldía interior al empezar esta charla traté de hacer el gesto típico de la rebeldía interior y a veces uno toma esa actitud toma esa actitud entonces por ejemplo conozco el caso de una religiosa obviamente de otra congregación nunca daré ejemplos de esta congregación claro eso se cae de su peso bueno resulta que esta hermanita era superior a provincial y ella en contra de lo que a veces sucede parece que le estaba gustando el sillón a ella le gustaba su sillón de provincial o sea le gustaba el mando le gustaba el poder a mi me cuesta bastante trabajo entender como alguien aspira un cargo de esos me cuesta mucho trabajo pero que hay gente que lo busca y que lo desea y que lo retiene eso es así bueno este es el caso según las constituciones de esa comunidad se podía perfectamente la reelección casi en todas partes creo que está permitida la reelección por lo menos por un periodo más entonces llegó ella a su capítulo provincial presentó su gran informe un gran informe supone muchas diapositivas y muchos diagramas que vayan así para arriba hemos crecido en esto y hemos crecido en esto otro bueno y ella presentó su informe y ella estaba muy confiada ilusa mujer estaba muy confiada en que la iban a reelegir pues no no la reelegieron la comunidad en su infinita sabiduría y discernimiento eligió a otra bueno lo chistoso del caso yo esta historia la conocí así de cerca lo chistoso del caso es el cambio de actitud de esta dama entre antes de la elección y después de la elección o sea para mí es inevitable hacer la comparación con los políticos en campaña y después de campaña entonces antes de la elección ay ella todo sonrisa salud ay que mujer tan simpática tan querida cuando ya no la eligieron rostro serio según ley tenía que quedarse allá en su capítulo participación prácticamente nula es decir en que actitud estaba ella esta rebeldía no eso no es santo abandono esas actitudes bueno hagan como quieran ya eligieron a esa que les vaya bien eso no es el santo abandono no es una rebeldía interior no es algo así como salirse del juego para no tener responsabilidad eso no es el santo abandono no es salirse del juego para no tener responsabilidad yo describo la actitud de esta exprovincial que hasta donde llegan mis noticias nunca más la eligieron yo describo la actitud de ella con esta frase a ver que van a hacer sin mi y que hizo la congregación sin ella prospero entonces el santo abandono no es comodidad no es mediocridad no es conformismo y no es rebeldía hablemos entonces de los ingredientes fundamentales porque el tiempo pasa ingredientes fundamentales esto tiene ingredientes de cara a Dios y tiene ingredientes de cara a uno mismo o sea que para adquirir el santo abandono necesitamos hacer eso que Santa Catalina de Siena bueno la cito con frecuencia como ya os dais cuenta pues porque le debo muchísimo eso yo cito mis fuentes mis fuentes son la Biblia Santo Tomás Santa Catalina son mis fuentes principales entonces Santa Catalina habla mucho del conocimiento de uno mismo en Dios y el conocimiento de Dios en uno mismo conocimiento de Dios en uno mismo es reconocer lo que Dios ha hecho en mi y conocimiento de uno mismo en Dios es quien soy yo en el plan del Señor entonces Catalina describe el corazón de la espiritualidad cristiana en ese lenguaje conocimiento de uno en Dios y de Dios en uno bueno por eso aquí en los ingredientes fundamentales del santo abandono vamos a hablar de que vamos a hablar de ingredientes de cara a Dios ingredientes de cara a uno mismo de cara a Dios que para llegar al santo abandono se necesita una experiencia del amor divino de esto estamos hablando desde ayer una experiencia del amor divino y cuanto más profunda esa experiencia cuanto más transformante esa experiencia cuanto más frecuente esa experiencia más perfecto es el abandono experiencia profunda del amor de Dios ese repetir con San Pablo la frase que ya me habéis oído me amó y se entregó por mí es que ahí está la raíz ahí está la raíz del santo abandono es esa realmente el santo abandono es siempre un abandono en el amor siempre es abandono en el amor me abandono en el Dios que me ama tanto me abandono en el Dios que me ha mostrado su amor en el me abandono o sea que lo primero que necesitamos es afianzar la experiencia del amor divino ¿por qué Teresa de Jesús amenazada de que la iban a llevar a la Inquisición sabemos que esto duró años o sea con esa espada de Damocles ahí encima de su cabeza ¿por qué ella sigue fundando? ¿por qué no se calla? ¿por qué esa santa libertad y desparpajo de esta bendita mujer? porque es que ella ha tenido demasiada experiencia del amor de Dios mi experiencia del amor de Dios tiene que ser como la experiencia de la renovación carismática transformante transformante en mi vida fue la renovación carismática eso no lo había dicho o los grupos de oración de la renovación me hicieron un favor muy grande el amor del Señor es maravilloso canta ¿no? y luego dice tan alto que no puedo estar arriba de él tan bajo que no puedo estar abajo de él tan ancho mira hay que tener esa experiencia si quieres lo bailas si quieres no lo bailas si quieres lo cantas si quieres no lo cantas pero vívelo vívelo que el amor del Señor es maravilloso y que es un amor tan alto que no puedes estar encima de él pero no solo tú no puedes estar encima de él nadie puede estar encima de él eso es lo que da el santo abandono entonces a ver que por encima de quien me trata bien o quien me trata mal por encima de quien impone su ley o no la impone por encima del gobierno por encima del torturador por encima de todos de todos está el amor de Dios en el oficio de lecturas de Andrés Dung Lack Andrés Dung Lack mártir vietnamita en ese oficio de lecturas está mejor descrito pero en un lenguaje dramático lo que estoy diciendo yo aquí en ese oficio de lecturas en ese día él murió junto con otros mártires el documento del oficio de lecturas no es de Andrés Dung Lack pero no me acuerdo de quién es pero es que es buenísimo si quieres encontrar esa lectura y no tienes los tomos correspondientes del oficio de lecturas eso se encuentra también en internet donde lo busca uno en internet mira es fácil tú entras a una página web que se llama gratisdate así pegado gratisdate.org y entonces tiene una sección para las lecturas de la liturgia de las horas porque a veces uno no tiene el breviario con la liturgia de las horas o sea con el oficio Andrés Dung Lack esa es otra lectura recomendada para hoy en la fiesta o mejor dicho en la memoria de Andrés Dung Lack y compañeros hay una carta que describe uno de estos mártires una carta me equivoqué una carta donde uno de estos mártires describe la situación que estaban viviendo de tortura de humillación de exclusión de dolor físico moral espiritual y lo que más repite el que escribe la carta que es uno de estos mártires es porque es eterna su misericordia la carta la escribe poco antes de morir o sea es como su testamento esa es el tipo de experiencia que uno necesita uno necesita una experiencia del amor de Dios que sea más grande que las amenazas de mis torturadores más grande que la arrogancia de quien pretende gobernarme la vida más grande que las seducciones del mundo tan alto que no puedo estar arriba de él tan bajo ¿por qué tan bajo? eso tiene mucha teología ese canto por eso te digo ya tú verás si lo danzas lo cantas o qué pero vívelo porque es importante lo de tan bajo porque a veces uno cae abajo y es indispensable que tú sepas que no importa cuan bajo caigas más abajo está Dios esperándote eso es fundamental para esta espiritualidad si no uno le puede pasar Dios nos libre lo de Judas Iscariote Judas Iscariote cayó bajo pero es que todos hemos caído bajo entonces Judas Iscariote expresa su desesperación con esta frase he enviado a la muerte a un inocente eso es caer muy bajo pero a él se le olvidó que más bajo de lo que él pudiera caer estaba el amor de Dios aguardándolo experiencia del amor divino memoria de las obras del Señor ejercicio que hay que hacer antes de que termine este retiro no sé si alcanzaremos a hacer todos esos ejercicios haz una pequeña lista de los momentos donde más has descubierto la providencia de Dios uy eso es bendito date cuenta Dios ha estado en mi vida en este momento en este en este otro una vez hice yo ese ejercicio y caí en cuenta que cuando yo tenía unos 13 años de edad estuve al borde de la muerte porque yo atropellé un carro no es que yo lo atropellé ya voy a describir yo no fue el que me atropellé si me hubiera atropellado me mata fui yo el que lo atropellé no contento con eso cuando tenía 17 años yo atropellé un bus ¿de qué estoy hablando? resulta que cuando yo tenía unos 13 años de edad estaba cruzando la autopista norte llovía copiosamente y entonces en medio de mis gafas empañadas y llenas de gotas no vi bien me lancé a cruzar la paralela de la autopista norte ciudad de Bogotá a la altura de la calle 131 32 es esa fui a cruzar la paralela y de repente oí un ruido o sea que yo ya sé que siente una persona cuando la atropellan pero el ruido no era el carro atropellándome es que resulta que el carro alcanzó a pasar por una centésima de segundo y fui yo el que golpeó la puerta del carro no sé si me explico pasó el carro y yo lo golpeé a él como el carro iba tan rápido me hizo girar como un trompo caí al suelo cuando caí alcancé a ver que venía otro carro a toda velocidad hacia mí ese otro conductor con unos reflejos que Dios le dio alcanzó a esquivarme yo estaba ahí tirado en el suelo alcanzó a esquivarme entonces yo hubiera podido morir ahí no hubiera habido este retiro conmigo habría habido otro retiro seguramente mejor con otro pero conmigo no hubiera sido entonces date cuenta yo me pongo a examinar y hay una serie de acontecimientos y luego yo atropellé un bus eso me sucedió yo aquí en la sabana de Bogotá yendo de Subachokia hacia Suba yo era ciclista en aquella época ciclista amateur por supuesto y de nuevo me di mal las distancias y me estrellé contra un bus pero fui yo el que le pegué al bus y de nuevo si yo le hubiera dado de frente al bus hubiera habido fractura al cráneo porque a mí me hicieron radiografía y se me partieron varias de las capas que tiene el cráneo pero no alcanzó a romper la dura madre esa que tiene uno ahí y que envuelve el cerebro y no alcanzó a romperlo porque milagrosamente yo le pegué a la esquina del bus de manera que reboté yo no le di de frente bueno pues entonces yo examino mi vida y digo si Dios me ha salvado la vida a mí literalmente me la ha salvado pero claro esos son ejemplos un poco extremos y un poco dramáticos pero Dios ha estado toda mi vida y esa lista hay que hacerla lo que ha hecho Dios por mí porque a medida que recuperamos la memoria viva de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros crece la confianza y crece el santo abandono hay que cultivar la gratitud hacia Dios decirle muchas veces San Pablo dice por todo damos gracias a Dios hay que crecer en la alabanza porque Dios es fiel y misericordioso para llegar a qué a la absoluta confianza en su providencia oración para rezar el día de hoy la de Charles de Foucault padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras lo que tú quieras está bien bueno es una es una especie de poesía si tú pones oración de abandono así entre comillas en internet ahí te sale eso está en versiones preciosas bueno y de cara a uno mismo qué tiene que hacer uno para quitarle obstáculos a la espiritualidad del santo abandono sabes por dónde hay que empezar hay que empezar por la conciencia de los propios pecados y límites descubrirse limitado hay una escena bíblica que me llega profundamente al alma y es la primera pesca milagrosa en vida de nuestro Señor Jesucristo cuando sube a la barca de Pedro le dice remamar adentro recogieron tantos peces que se hundía la barca tuvieron que llamar a los compañeros bueno y dice la sagrada escritura cuando Pedro vio el milagro que hizo se arrojó a los pies de Cristo y le dijo soy un pecador apártate de mí y le respondió Cristo ten confianza desde ahora serás pescador de hombres mira no se llega a la confianza sin arrojarse arrojarse hay que arrojarse como Pedro quien soy yo pues soy un pecador soy un pecador como decía en un testimonio un señor en un retiro espiritual señor ya intenté el timón muchas veces ahora agárralo tú ya intenté yo ya intenté ya intenté llevar mi vida a mi manera ya intenté imponer mis reglas no funciona confío en ti o sea que de cara a uno mismo uno tiene que reconocer conocer y reconocer sus pecados y defectos por consiguiente hay que buscar la humildad y la sabiduría pero mira esto tan interesante que para mi es como de lo más de lo más llamativo de este tema la responsabilidad no se opone al santo abandono de hecho el santo abandono se apoya en la responsabilidad varios santos ellos lo han dicho haz lo que tú puedas Dios hará el resto esas palabras se pueden conectar con la vida y la enseñanza de muchos santos entre otros con San Juan Bosco otros lo han dicho de esta manera tú haz lo posible Dios hará lo imposible pero el que no ha hecho lo posible tampoco le cree a lo imposible entonces la responsabilidad es parte del santo abandono haz sin obsesión haz lo tuyo lo demás déjaselo a Dios otros lo comparan con el milagro de la multiplicación ¿no? tú dale tus panes al Señor claramente tus cinco panes no alcanzan tus dos pececillos no alcanzan claramente pero haz lo tuyo no dejes de hacer lo tuyo es como si Cristo dijera para hacer mi milagro necesito tu aporte haz lo tuyo Dios hará el milagro pero tú haz lo tuyo otra frase otra frase que se atribuye a varios santos es trabaja como si todo dependiera de ti ora como si todo dependiera de Dios hay varias frases que son todas conectadas con esto mismo entonces una actitud responsable prepara la verdadera confianza saber que hemos hecho lo que teníamos que hacer y dejar todo en las manos de Dios como los panes y los peces Señor yo ya hice lo que podía ya hice lo que debía está en tus manos mi confianza está puesta en ti que hermoso esa es la actitud propia en el fondo la persona irresponsable no cree en lo posible y que es más fácil creer en lo posible o creer en lo imposible yo creo que es más fácil creer en lo posible si no crees en lo posible no vas a creer en lo imposible esa es la manera como se demuestra que la responsabilidad es compatible con el santo abandono hay que cultivar entonces los propios talentos y hay que orar hay que orar bueno vamos terminando hablemos de cuando es más necesario el santo abandono el santo abandono es más necesario cuando hay que tomar decisiones tomemos una decisión al azar entro al postulantado o no entro es una decisión que hay que tomar que hago cuando hay que tomar decisiones necesitamos bastante el santo abandono pero acuérdate de lo que acabamos de decir tú haces tu tarea tú haces tu tu parte con responsabilidad no pero ahí se necesita mucho yo obraré en conciencia obraré con conciencia limpia obraré con un corazón transparente buscando la amistad y la gloria de mi señor hasta ahí muchos hemos tenido que tomar esa clase de decisiones en temas de pandemia por decir algo el famoso tema de las vacunas que hago me vacuno no me vacuno dicen esto dicen lo otro ahora que hago me pongo el chip no me lo pongo entonces cuando hay que tomar decisiones hay un momento en el que hay que soltar pero antes de soltar uno hace la tarea ¿la tarea cuál es? pues la tarea es el discernimiento la tarea es la responsabilidad la tarea es una conciencia limpia la tarea es un deseo tan puro como sea posible de la gloria del señor yo busco tu gloria yo busco yo busco tu honor tu honor yo quiero que tú seas conocido amado y obedecido hasta donde ven mis ojos yo creo que esto es lo mejor y ya oras y resuelves y resuelves porque la falta de resolución es la peor decisión uy esa frase también sirve la falta de resolución es la peor decisión efectivamente una persona imagínate una persona que tiene que tomar una decisión bueno ¿qué hago? me invitan a ir a misionar al Uruguay o me voy a hacer una especialización en Canadá entonces especialización en Canadá o misión en Uruguay misión en Uruguay especialización en Canadá después de 15 años especialización en Canadá misión en Uruguay 24 años después ¿qué hago? ¿me voy a Uruguay? esa persona ya tomó una decisión su decisión fue quedarse decidiendo y esa es la peor decisión quedarse decidiendo eso es lo peor que usted puede hacer usted busque con recta conciencia lo que es mejor disierna consulte ore tenga la conciencia limpia busque con pureza de corazón la gloria divina y haga algo haga algo porque si no finalmente lo entierran murió ¿qué dice el epitafio? murió decidiendo entonces necesitamos el santo abandono el santo abandono lo necesitamos cuando hay que tomar decisiones en los discernimientos comunitarios como una actitud personal yo quiero hacer aquí una pequeña anotación mira lo que digo trato de ser preciso Dios me ayude es un discernimiento comunitario pero hay que tomarlo como una decisión personal ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que no es buena idea a ver espíritu santo ayúdame no es buena idea utilizar como argumento en una reunión comunitaria el santo abandono porque eso produce desconfianza y sensación de manipulación en los demás o sea santo abandónate tú ¿qué tal ese verbo? santo abandónate tú y está muy bien que cada una se santo abandone perfecto pero no lo utilices como argumento en una reunión comunitaria porque la sensación que produce el lenguaje del abandono cuando todos somos corresponsables de una decisión produce una desagradable sensación de manipulación el tiempo no nos da para explicar esa frase pero como decía Jesús el que tenga oídos para oír que oiga no utilices como argumento el santo abandono porque muchas personas van a sentir que tú simplemente quieres imponer una idea no lo utilices como argumento vívelo tú tú vívelo claro invita a la confianza en Dios o eso pero utilizar esto como argumento no es buena idea no es buena idea porque cuando lo utilizas como argumento produce una sensación una sensación desagradable como quien dice esta no quiere que sigamos aquí discutiendo el asunto algo se trae entre manos entonces santo abandona de tú eso sí se necesita verbo del día santo abandonarse entonces en las reuniones de discernimiento comunitario pero como experiencia tuya hay que practicar el santo abandono en situaciones inesperadas contradictorias dolorosas o frustrantes si eso se te parece a la pandemia no es casualidad estamos en manos de Dios cuando llega una sensación contradictoria es muy bueno hacer oraciones como estas que hoy se encuentran en muchos lugares señor no entiendo hay que ser honestos señor no entiendo pero quiero confiar no entiendo lo que está pasando no sé por qué pasa esto no sé qué quieres tú de esto no lo sé no lo entiendo pero quiero confiar y quiero confiar en ti y por supuesto cuál es el momento en el que es más necesario el santo abandono la hora de la muerte ese es el momento fundamental en la hora de la muerte concluimos frutos frutos del santo abandono buena noticia los frutos del santo abandono son los frutos propios del espíritu santo usualmente se hace una lista de 12 frutos del espíritu santo especialmente los siguientes frutos florecen o sea se dan cuando está el santo abandono paz longanimidad que incluye generosidad y uno muy importante la alegría la alegría hace poco el Papa Francisco nos hablaba de eso se necesita un poco también de sentido del humor las personas que todos se lo toman demasiado en serio son un poquito complicadas para vivir con ellas un poquito complicadas todo es serio todo es trascendente lo que no es serio es grave así así es difícil hombre alegría alegría cuando naufragó el barco en que llevaban a Pablo para presentarlo al César según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles el primero que invita a la confianza es Pablo eso es una cosa sorprendente el primero que invita es él y él era el condenado y lo llevaban entre cadenas y él es el que invita a la confianza pero esa era maña vieja como decimos en este país según cuenta hechos de los apóstoles capítulo 16 cuando lo metieron a la cárcel en la ciudad de Filipos estaba azotado porque le dieron una tunda estaba azotado en lo más profundo de una mazmorra y que se pone a hacer Pablo canta que cantaba el amor bueno no sabemos si era ese exactamente pero si dice el libro dice que cantaba no dice si dice hechos 16 dice que cantaban himnos a Cristo junto con su compañero que también estaba apaleado y azotado no era cualquier paliza era paliza que rompía la piel por eso tuvieron después que cubrir que sanarles que ungirles dice ahí las heridas hechos de los apóstoles capítulo 16 si no me falla la memoria entonces les dieron una paliza y estos dos cantando cantando eso es lo que da el santo abandono es algo absolutamente increíble otro que brilló por el santo abandono en circunstancias absolutamente dramáticas fue santo Tomás Moro que además tenía un sentido del humor muy británico propio pues de su cultura de su lugar el día que lo iban a decapitar era un día frío y lluvioso cosa que no es extraña en Inglaterra día frío y lluvioso y entonces él fue a que lo decapitaran con bufanda oye es que santo Tomás Moro ese hombre hay que conocerlo más es que si uno no conoce los santos que son nuestros tesoros entonces le quedaban minutos de vida y este hombre con su bufanda pero que haces tu con esa bufanda le pregunta algún impertinente porque impertinente tenía que ser o sea como le va a hacer esa pregunta a alguien que va va a morir en pocos minutos que haces tu con esa bufanda y responde santo Tomás Moro según cuenta la leyenda si yo me resfrío es culpa mía si me decapitan es culpa del rey o sea yo hago mi parte mi parte es que yo protejo mi salud oiga dígame si no es increíble ese hombre santo Tomás Moro tiene una oración que ustedes la buscarán en sus ratos libres busquen la oración de santo Tomás Moro donde él dice es una oración que empieza diciendo así para que usted vea lo que es el humor británico en todo su esplendor señor te ruego que me des buena digestión pero primero que me des algo para digerir ese tipo es increíble santo Tomás Moro dame buena digestión pero primero alguna cosa porque si no si no no hay digestión alegría alegría no perdió la presencia de ánimo siglos atrás por allá en el siglo tercero tenemos la muerte de San Lorenzo que fue asado entonces él le decía a su verdugo bueno ya estoy bien hecho de este lado ahora dame la vuelta o sea tú calcula la presencia de ánimo de alguien que dice eso eso es lo que da el santo abandono yo estoy haciendo lo que tengo que hacer así que en día de decapitación llevar la bufanda ¿qué más trae como fruto el santo abandono? a mediano y largo plazo el santo abandono permite un discernimiento más acertado la persona tensa la persona nerviosa la persona ansiosa usualmente decide mal cultivar la serenidad propia del santo abandono da como una brújula acertada ¿qué más trae el santo abandono? prepara para misiones más audaces y más fecundas por favor acordarse de nuestro amigo San Francisco Javier patrono de las misiones cuando una persona empieza a ponerse nerviosa 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 su misión automáticamente se achica se achica mira debemos recordar que Dios quiere hacer obras grandes María decía eso ¿no? el poderoso ha hecho obras grandes por mí y la verdad es que Dios quiere hacer obras grandes en nosotros por favor no confundir obras grandes con vistosas visibles no obras grandes de hecho que tú seas santa es la obra más grande y es la más importante cada santo es un monumento es un himno es un canto a la gloria divina un canto eterno a la gloria divina santo Tomás de Aquino decía un solo punto de crecimiento en la gracia vale más que todo el universo visible obras grandes pero el miedo nos achica volvemos a lo que dijimos el miedo nos achica la desconfianza el nerviosismo nos achica nos vuelve así como decía Teresa encogidos encogidos y al final Dios nos libre moriremos siendo una caricatura de lo que hubiéramos podido ser eso es eso sería triste el santo abandono acrecienta el sentido de iglesia la persona nerviosa la persona ansiosa siempre está metida en sí misma que me pasa que estoy sintiendo estoy bien regular o mal como estoy y está perpetuamente metido en sí mismo la persona que vive la santa confianza la infancia espiritual como tú lo quieras llamar el santo abandono la persona que cultiva el santo abandono por fin tiene ojos para ver al prójimo por fin tiene ojos para ver la iglesia el nervioso solo mira lo que me está pasando cuentan de una señora que era hipocondríaca esta gente que siente que siempre está enferma de algo fue donde el médico y le dijo doctor yo sé que yo soy hipocondríaca pero lo que tengo ahora si es peor entonces el nervioso siempre está metido en sí mismo el ansioso siempre está siempre está resolviéndose de dónde viene la fecundidad de los santos que no están resolviéndose por eso pueden ayudar a resolver el mundo que es vivir uno resolviéndose es estar uno perpetuamente metido en uno mismo si soy no soy soy y no parezco o parezco y no soy seré o nunca he sido claro la persona que está hundida hundida en sí misma esa persona no tiene sentido del prójimo no tiene sentido de iglesia no tiene sentido de iglesia el sentido de iglesia lo describió muy bien nuestro querido papa emérito cuando dijo la iglesia no es del papa ni de nadie la iglesia es de Cristo solo Cristo y solo la confianza en Cristo me devolverá el sentido de iglesia 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 bueno quiero contarte que hay gente así hay gente que tiene un sentido de iglesia impresionante yo tengo por ejemplo una amiga que ella tiene su corazón puesto en el medio oriente conoce lugares obispos patriarcas de toda esa zona de irak de siria y habla de mosul y habla de 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 todos esos lugares que yo ni sé soy un ignorante pero esta muchacha tiene su corazón allá allá todos los días a mi me consta pues porque ha estado en retiro con nosotros todos los días hace oración por los secuestrados en áfrica por los secuestrados no se donde por los cristianos perseguidos no se donde yo le tengo mucha admiración a ella por eso yo digo realmente esta es una mujer de iglesia ella siente y vive con la iglesia el que no tiene esto entonces está siempre preocupado por sí mismo si me lucí no me lucí tal vez brillé mucho no brillé me miraron no me miraron no sé está como un poco sospechoso esto aquí la manera como me miran la manera como me está metido la vida no puede ser solo resolverme yo no puedo pasar la vida resolviéndome la vida es para algo más la vida es para entregarla la vida es para darla la vida es para sembrar algo y algo bello y algo grande y algo algo que perdure lo dijo Cristo Juan capítulo 15 os he enviado para que vayáis y deis fruto y un fruto que perdure solo el que tiene el santo abandono da un fruto que perdura porque solo él es capaz de salir de sí mismo lo que tanto nos predica el Papa iglesia en salida sal de ti que no se te pase la vida resolviéndote resolviéndote el santo abandono en síntesis nos prepara para el auténtico amor a Dios y el auténtico amor al prójimo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo que habrá sido sobre los siglos y sobre los siglos también Amén Gracias.